Hola que tal Youtube, les saludo a SWR059 en el cual le doy simplemente les enseñare a cambiar la imagen de fondo descriptorio del sistema operativo Windows 7 Home Basic si se habran dado cuenta si tienes Home Basic no aparece la última pestaña de personalización la última opcion al dar clic derecho al escritorio y bueno simplemente aparece la opcion de pantalla y gadgets para poder cambiar el fondo de escritorio en Windows 7 Home Basic vamos a inicio para que vean que es Home Basic vamos a dar propiedades y aquí la tengo Home Basic como pueden ver es un Series Pack 1 un procesador, la modelo de RAM y bueno la identificación del producto no importa que la copien es un Windows Pirata así que no hay problema cerramos para ello vamos a ir a panel de control apariencia pantalla y aquí tenemos la opcion de cambiar fondo de escritorio como pueden ver aquí las veremos simplemente seleccionamos bueno pues aquí aparecen los fondos como si hubiéramos dado clic derecho al escritorio personalizar y si queremos cambiar la imagen simplemente seleccionamos la imagen que queremos cambiar por ejemplo poner una X y damos en guardar cambios si minimizamos como pueden ver ya cambio la imagen entonces si queremos poner una imagen que nosotros descargamos de internet igualmente aquí podemos poner en examinar darmos clic en examinar y iremos a la dirección de la imagen y podemos seleccionar una y bueno simplemente damos clic en seleccionar y como pueden ver ya se cambió la imagen de fondo y bueno pues esto ha sido todo espero y les ha ayudado nos vemos hasta la próxima